Se llama Difosi Ese micrófono quien es? Angel? Micrófono Hay un Swaggy PR para acá No se ni que tiene ¿Qué me ha hecho dices? El Chudel y Protector ¿De la rega? De la rega si ¿Para que yo la tengo? A ver Ya pa Vamos a darle para acá Món con fandom que se joda Come back when you got a weapon ¿Tú le metes a Blacos 3? Este re... Hostia, nada más Raven Y que tú vas a hacer que tienen El de estos de Haken Tu boteas Ok Seis años Se va a ganar Pues fue a Blacos 4 ahora mismo Macho yo lo baje Mate 21 Me fui 21 y 3 En 63 y lo baje El tío dormitó pa'l par y todo El chamaco ¿Te acuerdas? Me fui 21 ¿Difosi? D-I-F-O-S-Y 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 Que es lo mismo Me estáis invitando a cerrar el no esta persiguiendo el no esta persiguiendo anda con el cancerfail a me arraso bien mi toso que esta bien este es mi segundo creo que es mi segundo día de que me conecto como hace un año en blacos 3 no me voy a blacos 3 hace mas de un año tengo que irnos si 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 no me voy a buscar Otro Hasta el suave aquí ¿Qué hablo? Me partieron de espalda No puedo ver el delay Ajá Wow Ahí está se acabó Se acabó el juego en 5 segundos ahora esta bien a la regala rando esta bien tío no eran mas para nosotros misión sucesiva no hay que escapar vamos por el anterior tengo muchas otras hijas al lado con este juego Que sigue en ese juego, la cordia de... 400 o algo del nivel, 500 o algo de llegar a ver Yo tenía una cuenta, otra, ¿te acuerdas Yadil? Me la jodaron, yo creo, me hackearon algo así Estaba con Prestige 9, en la primera semana, por ahí, me la jodaron de cuenta ¿Cuánto tienes tu KD? Que se van a salir, pero... Ya que como entró hace más de un año, te digo, te miento, pero yo creo que tú lo puedes ver, creo Que salieron Papi, la gente coge, cabrón ¿Era de ahí? Ah, no me sale Yo le metí bien duro a esta, loco Con que te dan cosas buenas, porque tú jugador sale vestido, ¿me entiendes? Dale con la ropa Tiro Tiro Era Raiden ¿Viste como me voy a matar el tipo aquel, volando? Cabrón, espérate que le hice, se iba parado ¿Alive? Sí, cabrón Sí, cabrón A ver si soy yo Le di pa' traer por el frente A ver ahora ¿Qué hackearon lo que me preguntaste? Que si viste con un otro tipo de ese Por eso ¿Qué hackearon los dos juegos? Eh Ehh Eh 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 Ehh Eh 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 Me encanta puchar. ¿Con qué pistola juego? ¿Con qué le meto a Raven? A Raven ¿Con qué le meto? A ver, estoy cometando algo en aquí. Tranquilo, no me ayuden mucho. Tranquilo. ¿Con full way, cabrón? No te creo tú, ¿qué es? Corta. No te creo, cabrón. No te creo, cabrón. Y eso es lo que hacemos. Preparamos para la siguiente ronda. Están neutralizados. Cambiando a la parte. Destruyó el objetivo. Tenemos la bomba. Deje pasar el llave. Vamos, y otra vez. Guarda, guarda. Deje pasar ya. Perdona. Una bomba de la bomba. olis. y 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 Diablo, me mató a tiro el chavaco No, 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 no No, 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 no No, no, no. eeeh ¿Llegas tú si sale a mi nivel? eeeh claro, en social, ya sé si salgo yo, al cual estoy, no me acuerdo ¿No me deja el pa' bajo? ¿Qué mierda? empezó, empezó no me deja el pa' bajo no me deja el pa' bajo este no estoy enviando ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! No, eso no tiene que ver, lo que puede hacer es, si está dentro de un juego, pues supone que es en las relaciones, pero si está dentro de un juego, la verdad es que está en las relaciones de bajar el brain, no sé yo mismo. ¡Suscríbete! ¡Vete! Estoy parcial luego. ¡Vete! 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 No, 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 no. ¡Vete! No, 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 no! ¡Vete! 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 ¡Ahhh! Mira se lo llevo el chamaco ¿Vale? ¿Vale? Ruins slaughtered HC-XD ready for launch ¿Vale? 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 Si no ganan más, por favor Si no ganan más, por favor Si no ganan más, en el gel, espero mucho ganas Contrario completado, prompt payment is advised ¿Vale? ¿Vale? ¿Vale a mi gente? ¿Vale a mi hijo ¿Vale a mi hijo? Para Σ-нуть y沒 salto Noa pañastaduro No, un base tripe Ja' Es que hay nube En NBA Es el dominante Deja, de la EDC Deja la estrella deация Deja Deja la historia Deja la Whatever No, no, no. 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 No, no. No, no. No, no. No, no. No, no.